¡Suscríbete al canal! Como bien sabéis, para celebrar la finalización de la temporada 104 de esta casa. Francamente, no nacimos ayer y tenemos ya una larga trayectoria en el sector y somos satisfactoriamente conocidos en general por el gran público. Este valor, que vosotros, más que nadie sabéis, no ha sido fácil en el transcurso del tiempo, empezaba este año con serios o arrones en una temporada incierta, llena de dificultades en principio, pero que afortunadamente y en gran medida gracias al excelente trabajo que habéis realizado todos, ha terminado satisfactoriamente. Podemos sentirnos satisfechos de que en un año tan difícil como hemos atravesado, y vosotros bien sabéis que ya son muchos años difíciles los que llevamos desde el año 2008, pues bien, este año que empezaba con dificultad, ya digo que ha terminado satisfactoriamente. Es verdad que hemos tenido, bueno, pues, desafecciones y problemas, ha habido fallos, el inicio fue, bueno, no muy bueno, pero afortunadamente a partir de la mitad del año, que hemos tenido realmente un buen ejercicio que nos ha cubierto y para decir que la temporada la hemos traído satisfactoriamente. Yo, en nombre propio como presidente de la sociedad y en nombre del Consejo de Banco de Quinteno, quiero agradeceros a todos la colaboración y el buen trabajo que habéis realizado, que habéis realizado todos, desde el primero al último, y en este sentido, decir que, bueno, teníamos las plazas de inserso aproximadamente las mismas que el año anterior, podemos decir que ha funcionado bien, correctamente, pero no así, por ejemplo, el inserso en la banda, que como sabéis, a última hora ha fallado. Grupos como, por ejemplo, el de la Kucha, o el de Antúr, o incluso grupos que, desgraciadamente, a última hora ha fallado. Hemos tenido de una perspectiva de 500 revistos, que hemos tenido simplemente a la que ha ido 100. En definitiva, a pesar de, bueno, estos contratiempos reciente temporada, ya digo que en temporada podemos calificarla como buena. Yo quiero, francamente, reconocer, en primer lugar, y en nombre de la sociedad, vuestro trabajo, que es importante, porque todos sabéis que tenemos, bueno, pues una calidad de aguas reconocidas en toda España, somos un balneario puntero en el país, estamos en el pelotón de cabeza, y, obviamente, debemos de luchar todos por, no solamente estar en la cabeza, sino ser el mejor. Y en esto, nosotros ya fuisteis pioneros, cuando surgió la CUD de calidad balneánica, fuimos en esta casa valientes, y fuimos la primera institución balneánica que obtuvo la certificación de CUD de calidad balneánica. Esto, en definitiva, dice mucho de que hemos trabajado mucho y bien, y que el buen hacer que estamos teniendo últimamente es fruto del trabajo bien hecho que se ha realizado durante tantos años y que ya es reconocido por la gente, o es muy reconocido. La gente, cuando preguntas, habla, en primer lugar, bueno, pues de la excelencia de nuestras aguas, de la magnífica galería de baños que tenemos, podemos sentirnos orgullosos de que contamos con una galería de baños, yo conozco a muchos balearios, he visitado a muchos balearios, y os puedo decir que nuestra galería de baños es emblemática, es de las buenas de los años. Tenemos, bueno, pues una casa con, vamos a decir, digna, que requiere, bueno, pues esfuerzos y sacrificios económicos para estar al día, porque la competencia, bueno, pues es dura, y realmente competimos con baños que son, yo he tomado con nosotros y tienen excelentes instalaciones. Pero gracias a la calidad de nuestras aguas, de la abundancia de nuestras aguas que hablan, y del buen funcionamiento en general, y del buen trato que necesitáis, porque es otro de los activos importantes, la gente habla siempre del buen trato que reciben, y esto creo que es vital y fundamental. En esta etapa de crisis larga que vivimos, solamente aquellos que funcionen bien van a seguir con bien reforzados de la lista. Sabemos que por el camino han quedado otros, y han quedado desgraciadamente el sector baleario, pues desgraciadamente el Sanfran, otros están en serias dificultades. Yo creo que si seguimos en la línea que tenemos marcada, pasaremos la crisis con bien, y yo soy optimista, en el sentido de deciros que creo que en pesar de la crisis, saldrá reforzada, saldrá reforzada, y afrontará el futuro realmente con garantías de terribut. Poco más os tengo que decir, deciros que básicamente, yo diría que hay que seguir en esta línea, que no hay otra, hay que ir a la excelencia y a la calidad. Y en este sentido, todo lo que nos forcemos para que el cliente se sienta a gusto y hable bien de nuestra casa, y en definitiva el producto final que obtenga sea satisfactorio y vuelva, es el éxito que todos deseamos para la casa. Todos estamos embarcados en la misma, y a todos efectivamente nos va mucho en ello. Tener en cuenta que hay que pagar el dinero de las acciones, que hay que pagar el salario de todos los trabajadores, y que como os decía antes, la casa que es grande requiere todos los años importantes esfuerzos en obras, mejoras y demás, para estar a la altura de nuestros clientes demandan. En eso estamos todos embarcados, por eso debemos esforzarnos todos, cada uno en nuestro ámbito, en ir mejorando si cabe día a día, y que nuestros clientes en definitiva salgan de esta casa muy satisfechos, en definitiva les fidelicemos, y tengamos clientes habituales que un año y otro nos vuelvan. Los clientes de Inserso, que son nuestro principal colectivo, sabéis bien que en principio les gusta conocer, vale, ahí al final cambiando, pero al final, y una vez que han conocido pues un número suficiente, al final fidelizan en aquel que más les gustó, ahí venimos en ser capaces de captar en definitiva a estos clientes, y hacernos en aquel que ya la posible clientes y los tantas. No quiero ya agudiros más, sino desearos de verdad felices fiestas, felices vacaciones, y feliz año nuevo. Y esperamos que el año que viene, que tendremos cerrado en el mes de agosto el madriario de Palafons, por lo demás será prácticamente, iremos como esta temporada, más, menos, igual, y iremos funcionando y trabajando con lo mejor posible. Yo apelo, pues, a que sigamos en esta línea y cada uno a que me está venida, colaboramos para lograr este objetivo. Felicidades y muchas gracias a todos. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.